Atención, finitas y finitos. Me dijeron que varias personas se están haciendo pasar por mí para pedirles cosas. Para reconocer a la verdadera Finijuega, te invito a que leas este texto. ¡Hola, finitas y finitos! Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video en el canal con Fini. ¡Sí! El día de hoy vamos a hacer muchas cosas emocionantes. Para empezar, he venido al circo para comprar otras tres cajas, porque estoy intentando que me salgan ya solo dos maletines para hacer un mono de negocios. Porque, miren esto. ¡Uhú! Ya abrí varias cajas y ya tengo los tres ingredientes de desplazamiento para hacer al mono ninja y ya tengo tres platillos para hacer al juguete del mono. Así que ya solo me falta el maletín de ingrediente, pues porque el rey todavía no se puede hacer. Pero bueno, esa es la intención. Vamos a comenzar con esto. Después de esto, les diré que vamos a ir a ver las reacciones de las personas que ganaron las limonadas, porque, pues, grabé sus reacciones ahí y quiero que ustedes los vean. Y después de eso, vamos a hacer a un mono neón. Por primera vez, vamos a hacer un mono neón. ¡Sí! Entonces, vamos a comenzar. ¡Ah, por favor! Bailes legendarios. ¿Esponjoso del baile legendario? ¡El baile legendario! Por cierto, viene la canción del unicornio. ¡Oh, la canción del unicornio! Que también nos va a dar suerte. Todo concentrado, ¿listo? ¿Qué es? ¡No! Bueno, sí, pero ¡no! Son dos algodones de azúcar y un mono. Oigan, creo que soy yo, porque el otro día, esponjoso abrió una caja y luego le salió, luego, luego le salió el coche, el cochecito. ¡Vaya! Y si te sales del circo, no crees que afecte. ¡Oh! Es verdad. La playera, hay una playera de Finijuega en el grupo, la familia de Finijuega, que la pueden encontrar escribiendo en el buscador Finitas Finitos. Y solo cuesta 10 Robux, así que si quisieran comprarla, pues ahí está para ustedes. Para que sigan ayudando al canal. ¡Sí! Eso es de gran ayuda. Ahora, abramos la siguiente caja. Una hipnótica de escavalador, un monito y un algodón de azúcar. Bonito, bonito. A ver, vamos a abrir otra caja. ¡Energía finita! No, ya solo me quedan tres cajas. Por favor, un maletín más. Solo dos maletines y ya. ¡El coche payaso! Cuéntales la historia de que te intentaste sacar en un en vivo de dos horas, ¿no? Ah, sí, en un en vivo de dos horas, aquí en YouTube, intenté sacar un coche payaso y nada más no salía. Lo conseguimos gracias a las Finitas y Finitos, pero en los regalos nunca apareció el coche payaso. A ver, dos posibles más. Dos posibles más. Vamos, Fini, que sí se puede, que sí se puede. Va a ser un maletín, va a ser un maletín, va a ser un maletín, va a ser un maletín. ¡Maletín, maletín, maletín! No, pero es un platillo, por lo menos. Estamos más cerca. Pero entonces ya... Ya se puede. Necesito más cajas. Ahorra para más cajas, Fini. A ver. ¡Maletín, maletín, maletín, maletín! No, maletín. Se intentó. Se intentó. El intento se hizo. Bueno, pues ahora vamos a poner las reacciones de las ganadoras de las limonadas, que en realidad fue como esta rifa hecha para todos, 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 para ver que alguien ganara una limonada. Pero al final fueron tres ganadoras. Y entonces vamos a ver eso. Suceso, comenzar con eso. Ya nos estamos uniendo a la primera persona a la que le vamos a entregar su limonada. Bueno, su puesto de limonada. ¡Eh, aquí está! Saludan a Aitana. ¡Hola! Vamos a decirle ¡hola! Vamos a ponerle, de parte de todos los finitos, de todas las finitas y de todos los finitos, felicidades por ganar. Y bueno, vamos a hacer la entrega de la limonada. ¿Listos? Vamos a poner acá. A ver, Aitana. Comercio. Y vamos a darle el puesto de limonada. A juguetes. Puesto de limonada. Aquí está. Se va el primer puesto de limonada. ¡Sí! Vamos a verlo. Me pregunto si podemos vernos ahí. ¡Ay! Nos cubrimos a nosotras mismas. ¡No! ¡No! ¡Listo! ¿Aceptar? ¡Tarán! ¡Listo! Pues, ya hemos entregado el primer puesto de limonada. Y vamos a decirle, ustedes son los mejores. Ahora. Ahora. Sigue jugando. Voy a conectarme para entregar la segunda limonada. Disculpen que me vea así el día de hoy, pero es que yo estaba así. Y bla, 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 bla. Y luego me dijeron, ¡Listo! Estoy acá. Y yo... ¡Hora de entregarla! ¡Ay! Salí volando. A ver, vamos a buscar, vamos a buscar. Vamos a buscar, vamos a buscar. Voy a ser papá. Digo mamá. ¿Por qué dije papá? No, thanks. Close. Muy bien. ¡Hey! Aquí está. Eh... Denise Valentina. Miren. No puedo verla, pero veo que tiene una mochila de donita igual que yo. ¡Hola! Entonces le vamos a dar su limonada. El segundo puesto de limonada se va a entregar. Se va a entregar. Se va a entregar. ¡Ay! Esponjoso, baila. El último puesto de limonada se va a entregar. ¡Se va a entregar! ¡Se va a entregar! Se va a entregar. Se va a entregar. El último... Digo, el segundo puesto de limonada se va a entregar. ¡Turún! ¡Listo! ¡Listo! Vamos a escribir de nada. Espero que te sirva mucho. Ahora sigue jugando y gana muchos books. Que gane muchos books. Que gane muchos books. Que gane muchos books. Que gane muchos books. Bueno, finitas y finitos. Pues hemos entregado la segunda limonada. Vamos a despedirnos de Vale. Y falta la tercera, pero descubriste que es de España. Sí, me parece que es de España. Así que es el horario. Así que... Pues vamos a intentar contactarla para ponernos de acuerdo por ahí. Vamos a inventar una canción mientras abre. La canción de la llama. Yo era una llama. Que llamaba, pero nadie contestaba. ¡Oh! Cuando la pobre llama nadie le contestó. Triste se puso y lloró. Hasta que llamó al llamo. La llama fue llamada. ¡Qué bonito! A ver, vamos a entregarle la limonada. Vamos a entregarle la limonada. ¡Vamos a entregarle la limonada! Llama, llama, llama. Vamos a entregar el último puesto de limonada. Antes hay que cobrar el sueldo, ¿sí? Porque pues la verdad es que no tenemos como mucho dinero. Y pues es importante, ¿verdad? Tener recursos ante todo. ¡Que acepte! ¡Que acepte! ¡Gracias! Y vamos a darle en aceptar. ¡Hemos concluido la última entrada de Catalina y monada! ¡Sí! Pues quería hacer este video nada más para que ustedes vieran que ya las entregamos y que es muy emocionante para todas y todos, ¿no? Ya estamos acá y ahora vamos a hacer por primera vez un monito neón. Así como lo escucharon, vamos a hacer un monito neón. Bueno, por primera vez para nosotras, claro, porque seguramente muchos ya han hecho un monito neón, ¿no? Supongo, para este punto. Así que vamos a buscar los monitos, vamos a buscar los monitos. Ven acá, monito. Y vamos a comenzar a colocarlos. Espero esta vez no perderme nada de la escena. Comenzaremos ahora hasta atrás. Ven acá, monito. Ha sido seleccionado para ser un mononeón. Está bien, ráscate si quieres. A ver, vamos por otro monito. No, sí. Monito, tú te vas a llamar Filiberto. No, no es cierto. Siempre les pongo nombre y mi mamá me dice que no les ponga nombres. Las mascotitas. Que no sean nombres de mascota. A ver, vamos a poner otro monito. ¡Ah, es mi mono con corona! Si se la dejo, saldrá con corona el mono neón. Ya lo averiguaremos. Ah, sí, les estaba diciendo que siempre me escriben en los comentarios que diga... No le digas raro a mi mono. Oh, tal vez está hasta arriba. ¿No? Sí, tal vez está acá. Sí, aquí está. Vamos a ponerlo y a correr. Ah, no. Muy bien. Pues vamos a ver qué sucede. Suerte, mononeón. Sea muy feliz. Coloquen pet. ¡Tarán! ¡Se lo copió! Siempre aparecen tiradas mis mascotas así como... Como gracias, tengo sueño. No quería nacer. ¡Eh, eh, eh! Aquí estás, monito neón. A ver. Ilumínanos con tus suaves patas esponjosas. A ver, a ver. ¡Ay, qué bonito estás! ¡Ay! 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 Muy bien. Pues vamos a ponerle el nombre. Finita. Finito. A ver Oh, mira esto Finita, finito Es el changuito más especialito ¡Qué hermoso eres! ¡Gracias! ¡Vámonos! No voy a dejar de ver su nombre a partir de ahora Y bueno, finitas y finitos Eso ha sido todo por el día de hoy Voy a quedarme saltando en el agua Ahí, ahí, muy bien Fini, despídete Gracias Fini Espero que les haya gustado mucho este video Que se hayan divertido Que hayan celebrado junto a nosotros Porque ya somos 7000 ¡Oh my goodness! La familia cada vez se hace más grande La familia finita cada vez se hace más grande Así que muchas gracias por todo, finitas y finitos Los amo con todo mi corazón En serio, los amo demasiado Muchas gracias por todo su amor Por todo su cariño Y recuerden que tengo TikTok Instagram YouTube Twitch Y ahí estoy como Fini juega Así que nos vemos por ahí Les mando muchos besos Muchos abrazos Y prepárense porque muy pronto Haremos una fiesta De YouTube Por mi cumpleaños Y vamos a estar atomi Así que pónganse listos Ya luego les estaré contando Cómo va todo, ¿va? Muchos besitos y abracitos Sean súper felices Adiós 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 Adiós